¿Qué hacemos realmente en una sesión de bien o emoción? Trabajamos desde la conciencia de unidad, porque sabemos que todo está conectado. Por lo tanto, tu presente es el futuro de tu pasado. Y allí vamos a cambiarle la percepción a ese evento o a esa situación de conflicto para que tú puedas decidir cómo vivir tus experiencias a partir de allí. Recuerda que ninguna información se pierde. Todo es importante para tu supervivencia. Todo está en tu ADN. Vives hipnotizado. Lo que haces es repetir el pasado constantemente. Tú crees que estás eligiendo, pero en realidad estás viviendo las programaciones de tus ancestros, de útero materno, de tu infancia. Te voy a poner un ejemplo. Del libro Emociones para el alma de Enrico Orbera, extracto. Viene un señor a consulta porque su esposa le reclama que no saca a su bebé a pasear, ni juega mucho con la bebé. Cuando Enric busca en sus memorias, la información inconsciente que está es que el abuelo violaba a su hija y las violaciones ocurrían fuera de casa. Él no tiene idea de por qué no juega con la bebé, pero su inconsciente sí sabe que hay una información del clan que él tiene que reparar. Él está reparando. ¿Y cómo repara? Tratando de no tener contacto con la niña. Porque el cargarla, el tener contacto de nalgas con el brazo, ya es tocarla. Para que veas que tus comportamientos en excesos no son tuyos, vienen de programaciones de tus ancestros. Es clave la autoobservación para que tú puedas cambiar, tener libre albedrío realmente y decidir cómo vivir tus experiencias, no vivir el pasado. Y para que veas que la información no se puede perder por supervivencia, si alguien de tu clan murió por un medicamento, por ejemplo, es normal que las siguientes generaciones desarrollen alergia a ese medicamento. Porque tu biología dice, ya alguien murió por esto. Así que lo más que podemos hacer es desarrollar una alergia para tu supervivencia, para que puedas mantenerte vivo. Y es que así es que funcionamos. Por eso es que es clave la autoobservación de tus programaciones, de tus creencias, sobre todo de las emociones, porque la nave que te lleva al pasado, es la emoción. Y cada día son más los científicos y las ciencias que están tomando en cuenta la gestión emocional. Porque a partir de allí es que comienza todo. La emoción se ancla en partes de tu cuerpo. Por lo tanto, un órgano con una emoción, un shock, va a generar una enfermedad. Así que las enfermedades simplemente vienen dadas por una emoción que se gestó por un impacto que vino de algún pensamiento, una situación que viviste o tus ancestros.